El técnico del Villarreal, Fran Escrivá. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos por el final, por ese tanto de Cedric Bacambú. Parece que la repetición ha sido mano clara del conguleño. No sé qué os ha dicho. ¿Cómo lo habéis visto desde el banquillo? No, evidentemente yo no lo he visto aún, pero sí que he oído los comentarios. Y bueno, cuando lo vea, nosotros creo que hemos, en ese sentido, sí hay algo que hemos tenido siempre, es una línea en la que hemos sido muchas veces perjudicados y nos mantuvimos al margen del árbitro. Y en este caso, aunque no lo he visto, si nos ha beneficiado, la línea va a ser la misma. Es, bueno, pues entender que es parte del fútbol, como lo entendimos cuando fuimos perjudicados, que hemos sido muchas más veces que beneficiados. En cualquier caso, un gol que ha subido al marcador, que os da una victoria importantísima en casa, porque ese era algo que veníais destacando, eran los nueve puntos que se iban a jugar en casas determinantes para la lucha por la quinta plaza. Sí, sabíamos, las salidas que tenemos son difíciles, pero también los partidos en casa lo van a ser. Leganés venía de competir muy bien no hace tanto en Sevilla, con Real Sociedad, con el Valencia, incluso acabando con uno menos, con el Madrid, incluso, pesa un 0-3 pronto, pronto el equipo compitió muy bien. Bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil. Cualquier otra cosa, no solo de este partido, sino los cinco que quedan, yo creo que todos los equipos somos conscientes de que nos jugamos puntos muy importantes y, lógicamente, los tres partidos de casa, entre comillas, parecen un poquito más asequibles que las tres salidas. Habéis sufrido en la primera mitad, no habéis conseguido abrir el partido, en la segunda lo habéis hecho y al final estabais sufriendo, y mucho, porque ha llegado ese empate de Guerrero que podía haber sido definitivo. Sí, nos equivocamos en ir bastantes veces. Curiosamente, el gol nuestro viene por dentro, pero es verdad que nos equivocamos mucho yendo por dentro en la primera parte, cuando por fuera, nosotros estábamos viendo que con Jaume Costa y con Mario teníamos muchísima profundidad y, además, con Sansone, que habíamos metido un jugador muy desequilibrante en cuanto a velocidad por fuera. Cuando lo hicimos, llegamos bien y generamos peligro, pero es verdad que repetimos muchos pases y jugamos mucho por dentro. Curiosamente, en la segunda parte, el gol viene por ahí. Defender el gol del empate ellos es complicado. Al final, puedes tener, por muy bien trabajado los jugadores, sepan lo que tienen que hacer, un balón directo tan grande, con siobas, gente tan grande como tenían, generó una segunda jugada que nos ganaron y, cuando ya parecía, evidentemente, que iba el empate, pues llegó esta jugada última, pues una alegría grande y tres puntos muy importantes para nosotros. Dos goles de Cedric Bacambuque pueden valer más de tres puntos cuando parece ahora que los puntos tienen mayor valor. ¿Cómo se ve ahora esa visita el martes al Calderón? No hay tiempo para el descanso y es una semana decisiva. Sí, pero afortunadamente hemos recuperado gente también, ¿no? Como hemos visto ya con Casti, con Jona, tenemos a Adrián, tenemos gente para refrescar y tenemos gente en condiciones. Estoy convencido de que, además, es verdad que en algunos sitios estamos un poquito más cortos de efectivos. Es un campo muy difícil siempre, el Atlético de Madrid es un enorme equipo, pero nuestra idea, desde luego, como siempre digo, va a ser intentar ganar. Los puntos de la clasificación están en todos los campos y nuestra idea es esa, sabiendo que a lo mejor otro resultado puede ser bueno. Pero, de entrada, quisiera que pensemos en ganar. Mucha suerte, gracias. Gracias.